Skoll, mis fieles, sus bienvenidos a un nuevo vídeo de Creative Destruction Hoy tenemos actualización Hoy han metido el nuevo propulsor, el Coke Propeller Que se llama un propulsor que está hecho con... Con refresco de cola, con botellas de refresco de cola Aquí lo vamos a ver, miradlo Coke Propeller, vale, necesita 300 de material Así que vamos a recolectar un poquito Acabamos de caer en una partida, como siempre estoy en dúo, vale Aunque no está disco, sigo jugando en dúo Solo contra dúo Para subir, subiendo en el ranking, ya sabéis Y vamos a probar el nuevo propulsor Vamos a ver lo que es Yo ya lo he probado para hacer un vídeo Podiendo explicar directamente ya cómo funciona Y es básicamente un cohete En el que, mira, vamos a crear uno En el que te montas, se activa como si fuera una trampa, vale Y te montas y te propulsa en línea recta Hasta que se choca con algo Hasta que lo cancelas O hasta que se queda sin... Sin energía, vale Tampoco te llevan muy, muy lejos Ni puedes estar todo el rato subido en él Lo vamos a ver ya mismo Vaya por Dios, mira Podríamos hacer el reto incluso Qué pena que este vídeo sea para enseñar el Coke Propeller Pues como por aquí no veo nada Os lo voy a enseñar cómo funciona, vale Quiero buscar un sitio Espacioso Me voy a venir aquí Y os lo voy a enseñar Y así aprovechamos y vamos a lootear esa zona Cogemos Ponemos el botón de la trampa Como veis no sale nada Es tan solo hacer clic Y... ¡Pum! Ahí vamos Nos subimos Y no se puede hacer nada, vale No se puede hacer nada Tan solo te impulsa Hasta que se queda sin energía Ya veis que el recorrido tampoco es muy grande Pero cuesta 300 de material, eh Baratito de hacer O sea que se pueden hacer varios En una sola partida Podemos llevar varios Y dedicarnos a recorrernos medio mapa con eso, tío Vale muy bien para llegar al área Si te has quedado fuera Para escapar de un PvP que no te interese Porque vas perdiendo La verdad es que yo lo veo una auténtica maravilla El cohetito este Me ha encantado Voy a usarlo muchísimo Y en esta partida nos vamos a dedicar A usarlo a saco Así que Ya habéis visto lo que es Ahora vamos con la partida normal y corriente Vamos a... ¡Uuuu! Vamos a... A ir jugando La partida normal Y ver en qué ocasiones Pues lo podemos utilizar ¿Será que me puedo cargar ese tío? Vale Vale Bien Y ahora por ejemplo Mira Vamos a hacernos uno de estos Quiero pasar... Quiero ver qué pasa Mira en el agua por ejemplo Vamos bastante más lentos Pues toma Cohete propulsado Vale No le hacemos daño No le hacemos daño con el cohete ¿Os imagináis? Estaría guapísimo Pasarle a la gente por encima con el cohete Y destrozarlos tío Sería brutal tío Vamos a seguir Vamos a seguir Esto del cohete Es que... Da tanto juego tío Da tanto juego Lo están haciendo muy bien los chicos de Creative A ver si siguen por este camino Y... Y... Hacen un juegazo tío Guapo guapo Vamos a llevarnos El barquito este Que da bastantes materiales Pimba 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 Casi un propulsor Solo con el barquito eh Uepa Esa agresividad my friend Pim Oh En el cuello Que peligro Vale Nada por aquí que nos interese Nada por aquí tampoco Cofre por aquí Ahí está Vamos a poner un suelecito Ahora Vamos Quiero conseguir Bastantes materiales ¿Vale? Tener muchos materiales acumulados Para hacer Muchos propulsores De estos tío E ir todo el rato Con el propulsor Pimba 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 de un lado para otro tío Volviendo a la gente Loca Está Es que está brutal tío Está brutal Y a mí sinceramente Me parece que está muy bien equilibrado Porque si el viaje durara más Pues la gente iría con eso Irían mareándolo todo Si lo pudieras conducir También estaría muy roto Tenéis que aseguraros De no chocaros con nada Porque Si queréis ir de aquí para allá Y lo ponéis aquí ocho Que es con la valla El cohete se deshace Entonces Tenéis que aseguraros De no De que no haya nada En vuestro camino Cuando lo vayáis A usar Vale Hay un cofre aquí Voy a subir a por él Ábrete Sésamus Esto está bien rico Vale La pena es que Solo te deja producir De uno en uno Estaría guapo Que te dejara producir De más en más Ah y lo cancelé Justo cuando terminó Voy a hacerme tres Eso es a mí Bot Retarde Madre mía Esto cuando pega un headshot No lo veas Uy Cuando pega un headshot Agüita con el arquito Vale, vale, vale La peña nos da bastantes materiales Yo os recomiendo Sinceramente Que llevéis unos cuantos encima Siempre que llevéis Entre tres y cinco Siempre, siempre, siempre Entre tres y cinco Ahora cogemos Hacemos así Y nos vamos para el drop Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira todo lo que nos ahorramos Y podría utilizar otro Pero No quiero gastar ahora mismo Gastar ahora mismo De hecho voy a producir Uno más Porque quiero tener Siempre mínimo tres Los materiales son fáciles De conseguir No creo que nos vayan A faltar materiales A la hora de un PVP Por el hecho de De gastar estos cohetes Y tenemos que ir Por ejemplo Me quiero centrar un poco En el área Pues nos vamos para allá Nos ponemos otro cohete Y mira como salimos del agua Tío Es que es alucinante Es que esta mierda Es alucinante, tío Es que esta mierda Es alucinante, tío Te lo juro Me encanta, tío Venga Otro cohete Mira, mira Mira, mira Está guapísimo Está guapísimo, tío Brutal 10 de 10 La verdad Trepara montañas Trepara montañas Vamos a verlo Vamos a ver Si trepa montañas De momento voy a producirme Otro que me queda uno Vamos a ver Si es capaz de trepar Esa montaña O si se choca Y directamente Se queda ahí Clavado en En la montaña No voy a gastar el otro Para salir de aquí Porque ahora mismo No tengo muchos materiales Ahora cuando recolecto Unos poquitos Pues si eso Venga, hombre Que va muy lento Por el agua Vale Así mejor Mira Como triple la montaña Como triple la montaña Esto ya está Roto, tío Como triple Como triple Como triple La montaña Esto ya está roto Vamos a verlo Vamos a verlo Ahí voy 3, 2, 1 La sube La sube La sube Pero hay que llevar Cuidado con eso A ver, a ver Mírala Aquí ya chocó Aquí ya chocó Pues bueno Ya vemos que sube Hasta determinado punto Sube hasta Un determinado punto Pero oye Sube Ha subido bastante bien Todo el principio Lo que pasa es que Ya si está muy, muy inclinado Se ve que choca Topa con el terreno Y no nos permite Seguir subiendo Imagino que solo te dejará subir Por sitios Por los que pueda subir El personaje ¿No ves? Por aquí imagino que chocaría También Me he quedado sin materiales Tío, tampoco he farmeado mucho He salido directamente He tenido mucha suerte Con las pocas cosas que he abierto Porque he salido directamente A construir el cohete Como un loco Vamos a ver si podemos Burrear a alguien Vamos a recolectar por aquí Llevamos este arbolito De aquí también Vamos a subir por aquí Airdrop is coming Pues me parece Me parece que vamos a ir Al airdrop ¿Sabéis? Vamos a lootear esta zona de aquí Vamos a ir al airdrop Con nuestro Cohetito Está muy guapo Tío Está muy currado Tranquilidad My friend Tranquilidad ¿Por qué si estamos en dúos Algunos mueren automáticos, tío? Sería Sería un bot Pero si no No tiene sentido Gracias por traerme materiales Que me vienen muy bien Abrimos cofrecito Nos toca snipa No sé si llevármelo La verdad Venga Vamos a Vamos a dejar esto Y vamos a Hacernos Un par de cohetitos Para ir al drop Que no sé muy bien Dónde está ahora mismo Lo tenía que haber marcado En el mapa La verdad Me equivoqué de letra Y no quiso cambiar ¿Dónde está el drop? No cae por ahí Un poco lejos A lo mejor Encima de aquella montaña Cayó He perdido el drop Al que quería ir Tío Maldita rabia Bueno, pues vamos Por aquí abajo ¡Yuhuu! Madre mía Con esto se llega En un segundo Julio Es brutal Ya nunca más Moriréis fuera De la zona Es brutal Tío Abrimos cofrecito Están pegando Tiritos por aquí Desde allí arriba Vale Voy a abrir este cofre Las vallas estas Metálicas Dos golpes Tienen Pero no ves La cantidad De materiales Que dan ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Como Un bugger Y los coches Sé que no los vamos a llevar Porque nos dan Porque nos dan Una animalada De max Tengo casito De princesa ¡Al paso prima! A ver si te vas Por el barranco Tu soleja Gracias por los materiales No estoy gastando materiales En los PVP Tío Es que no quiero ¿De dónde vendrán Esos tiros? Suenan cerca ¿Eh? ¿En serio? ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién no te ha dado? Produceme un cohete ¡A por él! ¡A la ruseada Con el cohetillo! Otra ruseada Otra ruseada Va Vamos, vamos, vamos Vamos, cohetito ¿Dónde estás, tío? Se fue para arriba ¡Guaja! ¡Guaja! ¡Ya! Compañero ¡Bumbadito! Y este tiene algo legendario ¿Eh? Un arco ¡Uh! Sí, sí Vosotros disparad Disparad, disparad Tengo uno ahí Tengo otro ahí O bots O un poco bizcos ¿Otro por detrás? Voy a ponerme esto así Y ahora preocupante el de atrás Le veo Otro Otro Por el lateral Por favor My friend Madre mía Los dos parguenitas aquí Madre mía Los dos parguenitas aquí Empanadísimos Los dos parguenitas aquí Empanadísimos Con el sniper Y con todo Tío ¿Qué hacíais compañero? ¿Qué hacíais? Por favor ¿Qué estabais haciendo? ¿Qué tenéis para mí? Nada de interés Madre mía Tío Súper empanados Súper empanados Vale Como ya tenemos a nivel máximo Las construcciones Ya no vamos a gastar más Materiales en mejoras Así que ahora sí que nos podemos permitir El hacernos También podéis desactivar La mejora automática Si no quisierais Gastar materiales en eso Pero como A mí sí que me gusta Tener esto mejorado Sinceramente Merece la pena Merece la pena Tenerlo Uy tiré a uno abajo No me he acordado Vamos a producir más Voy a esperarme A que el área Este cerca de mí ¿Vale? Voy a esperarme A que el área Este cerca de mí Vamos A ver si me pilla Aquí está Que me pilla el área Oh Dios mío Que me pilla el área Velocidad Y nos metemos en el área Tío Esto es magnífico Esto es magnífico Tío Esto está muy roto No sé por qué La gente no lo usa No sé si es que No se ha enterado De que De que lo han metido ya O no saben muy bien Cómo va Pimba ahí Me llevo esto también Pues muy rico Muy rico ¿Cuánto llevamos? Tenemos cuatro Cuatro propulsores Ojito Creo que se puede cancelar Cuando tú usas el propulsor No recuerdo ahora mismo Cómo se cancelaba A ver Vamos a verlo Vale Con la E Con la E Con el Con el de acción Con el de cancelar Sí Oh Drop ¿No ves? Por ejemplo Quedan 40 segundos Estoy más o menos Lejos del área Y a lo mejor Aquí os pensaríais Si ir al drop o no Porque os pilla el área Pero está el cohete ¿Qué más da? Pues podéis ir a Cancún Llevo tres malditos cohetes Otro que voy a hacer Tío Otro que voy a fabricar ¿Qué me das tú? Uy No me gusta Airdrop is coming Y digo yo Con el cohete ¿Te hace daño de caída? Yo Yo creo que no sufre daño de caída Con el cohete Habrá que comprobarlo Desde más alto Vale, vale Vámonos Vamos tirando La piedra Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Veis? Pero de momento A mí el área No me va a pillar A mí el área No me va a pillar Mi amigo Voy a seguir Con la UCI azul Que Tiene mucha credencia de juego Creo que estoy viendo Un tío Uy ¿Por qué te has parado ahí? No te pares Con el snipers Por el camino Y tu compi My friend ¿Dónde está tu compi? ¿Dónde está tu compi? Que no me intente hacer el lío Ah, le veo Vale, vale, vale Vale, corre Vamos Vamos Este tenía poca vida Encima la he montado Un peso ¿Qué hace el empanado? Esto es de la vida ¡Ay! Que me rompe esto Surprise Era el último Eran los últimos Y no me di cuenta Oh ¿Por qué? Eran los últimos Y no me di cuenta Tío Habría intentado Habría intentado Aburrearle con el cohete O algo Loco Ala Tío Pensaba que quedaban más Qué rabia Qué rabia Qué rabia Habría intentado Aburrearle con el cohete O algo Tío Bueno gente Pues hasta aquí el vídeo Espero que se haya molado El coke propeller Vamos No, no El ruido El ruido El ruido El ruido El ruido Vamos a ver gente Si llegamos a la meta De 300 likes En el vídeo anterior Lo conseguimos A ver si en este Llegamos a 300 likes Y traigo Mira, hemos subido oro Y traigo Lo más pronto posible Otro vídeo Haciendo el macabro Con el propeller Haciendo la cabra Ruseando a toque con él Probando a ver si tiene daño De caída Haciendo estructuras Haciendo locuras Básicamente Gente Espero que os haya molado Si es así Ya sabéis Apoyadlo con un pedazo de like Que no cuesta nada Ayuda un montón Suscribiros Y activar la campanita Que ya somos más de 17.000 De verdad que muchísimas gracias Como está yendo el canal Muchísimas gracias a todos Lo valoro muchísimo Todos los comentarios Que me han hecho apoyo Y todo el apoyo Que está recibiendo el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Gracias! 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 Gracias!